Bueno, yo aquí haciendo live de nuevo. Te habla Jefferson C. Arias y hoy te voy a hablar de manera breve, concisa y precisa qué es un plan de marketing y cómo hacer un plan de marketing a través de Internet. ¿Sabías que las reglas que operan a nivel offline, o sea, fuera de Internet, también funcionan de manera online? Por ejemplo, los banners de publicidad, ¿sabías que son las pancartas o vallas que hay a nivel físico? Bueno, la misma ley de mercadeo que hay físicamente funciona a través de Internet. Y para nosotros realizar una estrategia de marketing, para nosotros poder mostrar un servicio, para nosotros poder mostrar un producto, y eso es marketing, mostrar un servicio y un producto a alguien. Ahora, para nosotros poder realizarlo de manera correcta, de manera efectiva, que pueda dar buenos resultados, que ese plan pueda llevar una guía basada en una determinación de ingresos, una determinación de resultados tangibles que nosotros deseemos, o resultados sentimentales a favor de nuestros clientes, o de la persona a la cual nos vamos a enfocar. O bueno, por así decirlo, hay gente que solamente le interesa esto. Pero, ¿sabes algo? Para poder hacer un plan de marketing, lo primero que debes de realizar es un estudio, ¿sí? Realizar un estudio del perfil de tu cliente ideal, ¿sí? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué hace tu cliente ideal todos los días? ¿Cómo habla tu cliente ideal? ¿Qué lugares visita tu cliente ideal? ¿Sí? ¿Qué edades tiene tu cliente ideal? ¿Y qué géneros es tu cliente ideal? Cuando tú empiezas a estudiar tu cliente ideal, ahora vas a tener otra perspectiva para poder enfocarte en realizar una buena estrategia o un excelente plan de marketing. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, a mi cliente ideal le gustan los videojuegos. A mi cliente ideal le gustan las consolas PlayStation 4. Mi cliente ideal tiene 18 años. Es de entre 16 y 18 años. Mi cliente ideal vive en Norteamérica. Mi cliente ideal habla inglés. Ahora, a mi cliente ideal le gusta visitar páginas de juegos. Le gusta visitar las páginas y foros donde hablan acerca de estrategias de juegos. Pueden ser foros de videojuegos. Ahora, cuando yo analizo el perfil de mi cliente ideal, yo lo que tengo que hacer es, bueno, mi página se va a llamar así. Va a tener un estilo juvenil. Porque si tú le pones un estilo anticuado, bueno, perdiste el año. Un estilo juvenil porque mi cliente ideal es juvenil. Los colores que concuerdan de acuerdo al género, que concuerdan de acuerdo al interés de tu cliente ideal y de acuerdo a la marca que tú quieres influenciar. Ahora, si tú sabes de que tu cliente visita páginas de juegos, tú debes de estar, debes de hacer presencia donde están esas páginas de juegos. ¿Sí? Lo tal es que cuando tú analizas todos estos factores, tú vas a poder influir de una manera tan tremenda en tu cliente de que él se va a volver loco en estar contigo. Y cuando tú logras enamorar a ese cliente, él se va a casar contigo. Recuerda que los clientes es como una novia. Primero hay que enamorarlos. Sí, o sea, a una novia uno no le va a prometer casarse con ella de noches a primeras, no. Primero hay que enamorar a esa mujer y luego de pronto si pasan que en este tiempo ya no esperan ni 10 años, bueno, ya le pides matrimonio. Entonces, tú enamoras a ese cliente y ese cliente te va a ser fiel. ¿Sí? Te va a ser fiel ese cliente. Porque hay muchas personas que se enamoran de una marca y no hay nadie que los pueda retirar de sus gustos y de sus intereses. Con todos esos aspectos ya tú logras realizar un plan de marketing y vas a tener resultados de manera correcta, resultados de manera precisa, resultados de manera concisa para todas tus estrategias. Y yo sé que este consejo te va a servir mucho a ti. Recuerda que te habló Jefferson C. Arias y si tú quieres mi mentoring, si tú quieres que yo te guíe en el camino de los negocios por internet, solamente dale clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y vas a entrar a mi escuela y voy a darte todas las estrategias que tú debes de saber que yo pude conocer durante 6 años en los negocios por internet y te van a servir mucho para tu negocio online. Estás muy bien y te habló Jefferson C. Arias. Comparte y dale like. Bye, bye.